Siéntete a desayunar. No tengo hambre. Siéntate y desayuna. No te puedo decir con el estómago vacío. Ay, no le rueguen para que coma. Ya verán al rato que le rechinen las tripas de hambre. Veremos si no come. Es que sigue triste por pretzel. Pero ya verás que con los días se te va a pasar. Bueno, me voy. Tengo una junta importante. Suerte. Ven, llévate este sándwich. Ya te dará hambre. Y a lo que yo termino de desayunar voy a lavarte los dientes. Anda. Mi niño está muy triste. Ya se le pasará. Así son los niños. Al rato ya ni se va a acordar de pretzel. Ni te preocupes. Y el perro brincaba feliz, mostrando el camino a su dueño y a los animalitos del establo. Porque le gustaba ayudarlo en sus labores. ¿Qué pasa, Nico? ¿Por qué lloras? Es que se acordó de cuando vivía en un establo. Silencio, Gerardo. Solo por eso te quedas sin recreo. No quiero faltas de respeto. Y aparte, quiero una plana en la que digas debo respetar a mis compañeros. ¿Qué pasa, Nico? Es que se murió mi perrito. Lo atropellaron. No siento mucho, Nico. Los accidentes pasan y este fue lamentable. Pero tienes el recuerdo de pretzel. Así que ánimo, no te pongas triste. Vamos a dejar este cuento aquí. Lo van a leer en sus casas y van a escribir la enseñanza que nos deja. Pueden salir al recreo. Menos tú, Gerardo. Bien, vamos a jugar. No, no quiero. No tengo ganas. Oye, sentí fe por lo de tu perrito. Pretzel no era solo un perro. Era mi amigo. Mi hermano perro. Te entiendo. Yo tenía un gatito. Se murió. Y ahora lo enterramos. Pero ya tengo otro. Pronto tendrás otro amigo. Nadie como pretzel. Bueno, obvio. Porque pretzel ya se murió. Pero pronto tendrás otro amigo. Ándale, vamos a jugar. Que no quiero. ¿No entiendes? Pretzel se murió por mi culpa. Déjame en paz. Te extraño mucho, pretzel. Perdóname. No quise que te atropellaran. Ya no jugarás conmigo. Eres mi único amigo. Por mi culpa ya no estás aquí. Por mi culpa. Por mi culpa. Por mi culpa. No me gusta. No me gusta. Ni latino a la canasta. Bueno, pues, ni yo. Pero eso se trata. De intentar algo nuevo. Ándale, vamos. No, no. No, no quiero. Bueno, también estás dando clases de karate. ¿Podríamos entrar? Tampoco. No quiero jugar ni hacer nada. Ándale, no seas aburrido. Tal vez te pueda gustar la clase de dibujo. ¿Dibujo? Sí. Esa la imparto yo. Soy Fernanda, psicóloga de la escuela y doy el taller de dibujo. Ahí pueden crear lo que ustedes quieran. Solo es cosa de echar a volar su imaginación. ¿Qué dicen? No lo sé. Tal vez. Nico, mi amor, ya despiérdate. No se te vaya a hacer tarde para ir a la escuela. Anda, vamos. Nico, mojaste la cama. Sí. Pero, ¿cómo pudiste dormir así, mi amor? Perdóname, mamá. No, Nico, tranquilo. Ven, voy a bañarte rápido. Yo arreglo esto. Voy a quitar las sábanas para que se seque el colchón. Y ahora habrá que ver cómo lo lavamos, porque si no, tu abuela va a pegar el grito en el cielo. ¿Por qué pasó esto, mi amor? No lo sé, ma. Bueno, va a bañarte, anda, que yo también estoy sobre el tiempo. Eh, ma, ¿y si no voy a la escuela? Pero tienes que ir, mi amor. ¿Por qué no quieres ir? Es que no tengo ganas. Es que no se trata de tener ganas. Yo tampoco quiero ir a trabajar, pero hay que hacerlo. Anda, voy a bañarte. Vamos, corre. Que tengas un bonito día en la escuela, mamá. Te veo a la salida. Y si no estoy, te vas caminando a casa de la abuela, ¿ok? Ya te sabes el camino. Sí. Te amo. Mi amor. Señora. Señora, usted es la mamá de Nico, ¿verdad? Sí, soy yo. ¿Qué desea? Mi hija va con su hijo en el mismo salón. Y es por ella que me enteré que a Nico lo molestan por ser gordito. ¿No lo sabía? Nico no me ha dicho nada. Solamente quería informarle. Al final somos madres y debemos ayudarnos. Hable con la maestra Elo. Seguro ella lo pondrá en antecedentes. Sí, lo haré. Gracias. Buenito día. Igualmente. Come, Nicolás. No tengo hambre. Ay, qué raro. Si antes devorabas todo. Pero ahora ya no. Ya no está tu perro al que le dabas todo. Así es de que come. Tú debes ser la más feliz porque Pretzel ya no está. Nunca lo quisiste. No fui yo la que dejó la puerta abierta. Fuiste tú. Así es de que te dejas de tus cosas, tus berrinchitos y comes. ¿Por qué no me vas a dejar la comida? Que no quiero. Y no puedes obligarme. ¿Ah, no? ¿Quieres ver que sí? Vas a comer porque lo digo yo. Ya me tienes harta con tus berrinchitos. ¡Abre la boca! ¡Abre la boca! ¿Qué está haciéndole a mi hijo? Señora, ¿quién le dio el derecho de tratar a mi hijo de esa manera? Es que yo. Es que ya me tiene harta con sus berrinchitos y eso es porque tú no lo has educado. ¿Y por eso usted creyó que era conveniente restregarle la comida a la cara? Por favor, calmémonos ya. ¡Tú viste lo que tu madre le hizo a nuestro hijo! ¿No vas a decirle nada? No fue la mejor manera, pero Nico también no se ha portado bien. ¿Creen que no me he dado cuenta? Tienen todo el colchón orinado de la recámara de huéspedes. ¿Y todavía se atreven a decirme que por qué le pongo límites a tu hijo? ¡Ya le dije que no se atreva a volver a ponerle una mano encima a mi hijo! ¡La he soportado porque estamos en su casa! Pero usted toca a mi hijo y la despellejo viva. ¡Vas a dejar que me hable así! ¡Es lo que provocas con tus cosas, Nico! ¿Yo? ¡Es lo que provocas tú! ¡Tú nos trajiste aquí! Yo era muy feliz en nuestra casa en Guadalajara. Solo te importó tu empresa. Si no hubiéramos venido, prensa seguiría vivo. Yo tendría a mis amigos. ¡Odio este lugar! ¡Lo odio! ¡Odio! Nico, por favor, abre la puerta. Vamos a hablar. ¡No quiero hablar contigo! ¡Fuerte! Por favor, Nico. Lo que sea que te esté pasando, confía en mí. Yo soy tu mamá y estoy aquí para cuidarte, para defenderte de quien sea. ¡Sólo déjame en paz! Solo quisiera desaparecer de este mundo. Yo soy tu mamá, Nico. Habla conmigo. Dime lo que sientes. Por favor, virgencita de Guadalupe, ayúdame. Que Nico me diga lo que siente para saber cómo puedo ayudarlo. Te lo ruego. Que mi hijo pueda volver a sonreír, a tener amigos sinceros y a comprender que no fue culpa suya lo que pasó con Pretzel. Y suelte ese sentimiento. ¿Hablaste con Nico? Porque Nico no puede seguir haciendo estos caprichitos. Escúchame bien lo que te voy a decir. Yo ya estoy trabajando y estoy aportando. Así que tú verás cómo le haces, pero nos consigues nuestro espacio donde vivir. Alma, ¿qué no estás viendo? ¿Cómo están las cosas? Precisamente porque las veo es que no voy a tolerar seguir viviendo en esta casa al lado de tu madre. ¡Shh! Bájala vos. Mi mamá puede escucharte. ¡Que me escuche! ¡No me importa! Porque ella no estuvo de acuerdo con que nosotros estuviéramos aquí desde el primer día en que llegamos. Ella solo recibió a su hijito. Pero a Nico y a mí desde el principio nos hizo el feo. Así que, ¿nos vamos a otro lugar? ¿O aquí te quedas con tu mami? Nico, dime. Pero dime la verdad. ¿Hay niños en la escuela que te molestan? Sí. ¿Por qué? ¿Qué te dicen? Que soy un puerquito porque estoy gordo. ¿Y qué más? Se burlan de mí y me empujan. Muy bien, niños. Tienen talento para el dibujo. Yo dibujé a mi mamá y a mi papá cuando estoy jugando con mi bicicleta. Está muy lindo, Lucero. ¿Y tú, Nico? ¿Por qué dibujaste un elefante azul? Porque es el elefante que estoy cargando todo el tiempo. Desde que Pretzel se fue, el elefante ocupó su lugar. ¿Cómo? Pretzel ya no está conmigo, pero está un elefante grande, grande, que apachurra mi pecho y a veces no me dejan ni dormir ni respirar. ¿Y estas personas que dibujaste aquí y que te señalan? Son los niños que no me quieren y el elefante se va haciendo más grande y pesado. ¿Y por qué es azul? Porque está muy triste y siempre tiene ganas de llorar. Mi esposo no pudo venir, pero aquí estoy yo. Pedí permiso en el trabajo porque estoy muy preocupada por Nico. A Nico le afectó mucho la muerte de su mascota. Él cree que por su culpa Pretzel murió. No era solo un perro, era un afecto suyo, un amigo, un refugio, un lugar seguro porque se siente rechazado por sus compañeros. De eso hablé con la maestra Eloisa. Me dijo que estaría al pendiente para que no le hicieran burlas a Nico. El rechazo y la culpabilidad hacen que Nico tenga depresión, que ya no juegue, que sea apático, que no duerma. ¿O que moje la cama? Sí. A veces creemos que los niños, por ser niños, olvidan pronto y que su vida no tiene preocupaciones o tristezas. Y eso es porque no verbalizan sus sentimientos. Pero algunas veces lo hacen a través de dibujos. ¿Y este elefante azul? Es la tristeza de Nico. El color azul está asociado a la tristeza. Nico empezará a tomar terapia conmigo para superar su pérdida. ¿Y nosotros como sus padres qué debemos hacer? Escucharlo. Dejar que saque sus sentimientos sin minimizar lo que siente. Y lo que me dijo la psicóloga fue que Nico está deprimido. Que debemos dejar que él nos externe sus sentimientos para que pueda superar la pérdida de Presel y el rechazo que tiene de sus compañeros. Depresión. Por favor, ya no sabe ni qué inventar. Ahora resulta que todo les afecta. En mis tiempos, mi papá apenas sacaba el cinto y se nos olvidaba la tristeza. Ay, mamá, esos eran otros tiempos. Los tiempos son igual antes que ahora. Pero pues ahora son de cristal. Todo se rompe. Miren, señora, cállese que usted es la primera en minimizar los sentimientos de Nico. Y él tomará terapia porque yo quiero que mi hijo vuelva a sonreír. Alma tiene razón. Y voy a apoyar a Nico. Entonces, ¿ya no sientes que te aplastes el elefante azul? No. Mis papás han sido muy buena onda. También la psicóloga, Fer. Entonces, ahora sí puedes atraparme en las tres. Oye, vas a ver. Muy feliz jugando con Lucero, ¿no? Díganos en paz, que ardiente. ¿Qué importa? Es que no debes jugar con ese mataperros. Ya me enteré que por tu culpa se murió ese pobre perrito. Tú lo mataste. Yo no lo maté. No fue mi culpa. Sí, tú lo mataste. Mata perros. No es cierto. Sí, es cierto. Mata perros, mata perros, mata perros, mata perros, mata perros, mata perros. No, no, yo lo maté. No fue mi culpa. Mata perros. No, no. No fue mi culpa. Mata perros. No. Mata perros. No. Mata perros. Mata perros. No. No es cierto. Yo no lo maté. No, no fue mi culpa. Nadie me quiere. Mata perros. Me voy a tener a mi único amigo. ¡Solo quiero tener amigos! ¡Yo soy tu amiga, Nico! ¡Solo quiere tener amigos! Perdóname, Nico. Yo también quiero ser tu amigo. Tú eres malo, Gerardo, y no vamos a permitir que le sigas haciendo burla a Nico. ¡Solo quiero tener amigos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!